Estoy iniciando la presentación, o sea, digamos que empezaba así, era mi pretensión. Vale, seguimos, o sea, se sigue viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, bien, pues como os decía, no fueron las VIKI las primeras sondas en posarse en Marte. Desde el 60 hasta el 73, la URSS lanzó varias sondas Mars, desde la Mars 1 hasta la Mars 7, y tuvieron resultados, pues bueno, desiguales básicamente. Por ejemplo, la Mars 2 se perdió el módulo de descenso, aunque consiguió realizar, pues eso, 300 y pico órbitas. El módulo de descenso de la Mars 3 sí que consiguió posarse en la superficie, digamos que fue el primer lander que se posó en Marte. Lo que pasa es que, bueno, después de 20 segundos se perdió completamente. O sea que, bueno, fue un fracaso, pero realmente sí aterrizó y tuvieron comprobación de que había aterrizado. ¿En qué año fue eso, perdona, Eduardo? Sí, esto en el 71. Vale. Lo curioso de este lander es que llevaba un pequeño rover. Eso yo no lo sabía, cuando lo estuve viendo alucinaba. La foto esta de la derecha, ese es el rover. Se ve muy chiquitita la diapositiva. Es que las vemos todas, las diapositivas. Claro, que las he visto todas. Sí, estamos viendo la vista del que presentan. Claro, a la izquierda tienes que abrir la presentación. Pase de diapositiva o alguna cosa de estas, ¿no? A ver. Arriba en la parte superior pone pase de diapositivas. Nunca he usado esto, ¿eh? No, pero estamos viendo, yo creo que le está viendo en una pantalla la diapositiva. Yo, en principio, a mí me dice finalizar pase de diapositivas. O sea, que a ti tú estás viendo el pase ya, ¿no? Yo estoy viendo el pase, sí, sí. No, pues nosotros... ¿Vosotros no? No, no, estás compartiendo la ventana en la que se ven las diapositivas. Vemos el programa. Vemos en el LibreOffice con todas las diapositivas. Sí. Pues voy a parrarlo. O sea, lo que veis, es un montón de ventanitas por aquí. Se ve todo muy... Claro, se ve el tequillito. Se ve el tequillito. Eso es, sí. Eso es lo que se ve. Pero si yo le digo iniciar pase de diapositivas, iniciar presentación... Pero a lo mejor tienes que darle primero a iniciar presentación y después compartir la pantalla. Vamos a ver la ventana. Lourdes, tú no sabéis así si lo van a lanzar, ¿eh? Sí, sí, aquí estoy conectada con todo. Yo creo que no tenga problemas. Aviso. O sea, que... Estoy intentando... Es que no veo la forma de... O sea, no veo el compartir pantalla. Ah, es que estás compartiendo ahora mismo. Tienes que dejar de compartir. Tienes que salir, Eduardo. Salir y volver a compartir. Sal, sal, sal. A ver qué pasa. A ver. Ahora mismo estás compartiendo, o sea, la ventana que no es. Entonces tienes que dejar de compartir la ventana, abrir la ventana que quieras y compartir esa. Pero en el... En el Zoom. Sí, 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 sí. Dejar de compartir. Qué desastre. La cosa del directo. Sí. Ahora, ahora... ¿Has dejado de compartir? Bueno, quiero poder... De nuevo, a ver... Ahora, abre la presentación. A ver, ¿ahora? Sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora. Perfecto, vale. Joder, qué rollo. Bueno, como os decía, aquí a la derecha se ve lo que hubiera sido el primer rover en Marte, que lanzaron la URSS, bastante primitivo por las imágenes. Tenía una especie de patines con los que pretendía moverse. Pero en cualquier caso, como el lander donde iba alojado se perdió, pues el rover murió, lógicamente. Bueno, hubo otras Mars, la Mars 6, que consiguió desplegar el paracaídas, pero también antes de tocar la superficie se perdió. Y la Mars 7 hizo un sobrevuelo y se perdió en el espacio. O sea que es un poco la historia de las Mars, realmente. Lo que decía, he encontrado una cosa muy interesante sobre el tema de las Mars, y hay un artículo muy chulo por ahí que habla de los problemas que tenían los rusos, los soviéticos, con un tipo de transistor que llevaban los subsistemas de la nave, debido al proceso de fabricación, fallaban después de dos años. Entonces, probablemente ese era el problema que tenían de por qué las ondas perdían la comunicación. Luego, luego, se especula con esa idea. También se habla, hay un artículo por ahí en Naukas, donde hablan de este rollo. Bueno, por detrás está el tema de la autarquía soviética, y que las fábricas soviéticas, pues probablemente no estaban al mismo nivel que estaban las fábricas de los países capitalistas en su momento, sobre todo los americanos. ¿Que tuvo eso mucho que ver? Probablemente. El caso, lo curioso de esto es que esos mismos transistores los utilizaron en sondas posteriores, cuando ya sabían que fallaban, las sondas Phobos me parece que fue, y también siguieron fallando. Bueno, esa es la anécdota de las sondas, de las más... Están persistentes. Sí. No querían utilizar otra tecnología nada más que la suya, a pesar de que fallara. Esos son los dibujos de la sonda. Aquí arriba iría el Lander y el rover, claro. Y, bueno, a continuación, bueno, lo que no os he dicho, lo que he pretendido hacer es, digamos, la exploración de forma cronológica. O sea que lo primero que hemos visto han sido eso, los soviéticos. Ahora ya, a continuación de esto, pues están las famosas Mariner, que son las que realmente no fracasaron. Sobre todo entre el 64 y el 71, hubo varias Mariner, la 4, 6 y 7. Sobre todo la 4, 6 y 7, son las primeras que tomaron imágenes y fueron, como anotaba por aquí, las que, digamos, destruyeron la teoría de los canales del señor Percival Lowell, que se inspiró en los canali de los que hablaba Schiparelli. Aquel fallo de traducción, de canal y por canal. Eso es lo que, la idea que tenía Percival Lowell. Y aquí es una de las imágenes de la Mariner 9. También lo que no os había dicho era que yo solamente voy a hablar, o estoy hablando de las ondas, digamos, que prácticamente fueron un éxito, o que no fracasaron, porque, a ver, hay muchas más. Pero, vamos, he pasado de ocuparme de ellas. Me he centrado en lo que, las que han realmente, las que han funcionado, las que han llegado con éxito a la órbita, o las que han conseguido aterrizar. Porque si no, sería una locura. Mira, aquí en este enlace, a ver si se abre. Lo veis, ¿no? El enlace de la wiki. No, pero no es... ¿Lo veis, no? No, seguimos viendo la presentación. Como solo compartes la presentación, pues no se ve. Claro. Y yo quería compartir pantalla, para verlo todo. Entonces, lo mejor lo que tengo que hacer es compartir la pantalla, claro. Lo puedes compartir el escritorio completo. Una vez compartida, no puedes ir pasando de una en una. Sí, sí, sí. No, pero es que ahora quiere, claro, conectar con internet. Claro, es que hay muchos enlaces a internet, a páginas de internet. Claro, para eso tienes que compartir el escritorio entero. Claro. Bueno, vamos a ver. Vale. Compartir con la pantalla. Se ha iniciado otra vez, ¿no? No. Ahora está, no. No, no, porque no lo es verdad. No lo he compasido todavía. Muy bien. Mierda. 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 Te da, no lo he comprado. ¿Lo veis ahora? Sí, bueno, vemos Bueno, sí, veis la presentación Sí Y Y como os decía A ver si Claro Ahora se ve internet Ahora se ve internet, vale Pues eso es lo que yo quería Como veis en esta página La verdad está muy bien Y están todas las ondas Hasta la última Hasta, bueno, hasta la última Y más allá Aparece aquí, bueno, aunque no decía que he aterrizado Pero bueno, aparece Las que están en verde son las Que han tenido éxito El resto Pues no, han sido Fracasos Todas las que no están en verde Son un fracaso, por lo tanto No hablo de ellas No hablo de ellas Porque si no Pues para qué Aunque bueno Hay quien dice por ahí Que Que esto no son fracasos Sino que siempre es una forma De aprender Pero bueno Eso es un buen ingeniero Y un buen científico Que Que es lo que piensa Lógicamente Bueno Como decía Las Las Mariner Las Mariner 9 Consiguieron enviar Pues eso 7300 fotografías A la Tierra Y son Las que acabaron Con el tema De los canales De Percival Lowell Ajá Vale Seguimos Y ahora sí Ahora sí Llegamos a las A las dos Vikings La Viking 1 Y la Viking 2 Con las famosas fotos De Carl Sagan Al lado de la De la Viking Esta es la sonda Y entiendo que arriba Es donde estaba La Donde estaba el lander Bueno Las Vikings Son dos landers Dos aterrizadores Que ¿Cómo? No se movían Claro No, no Son landers Son landers No son rovers Son landers Que aterrizan Y Bueno Hay una diferencia Entre sondas Landers Y rovers Las sondas Digamos que bueno Es el nombre genérico Que puede albergar El resto de componentes El lander Es el aterrizador Que A su vez El lander Puede llevar O no puede llevar Un rover Y luego están los rovers Como el Percival Que no lleva landers Simplemente es un rover Que aterriza En el Sí, exactamente En el En el caso de las Viking Eran dos landers Que aterrizaban Pues con Retropropulsores Como ya Como ya vimos La Viking 1 Estuvo operativa Hasta 1980 Bueno El orbitador Y el Lo que es la Viking El lander Estuvo hasta Noviembre del 82 Eso pues Ya han pasado Los años de aquello Aquí vemos Un poco La descripción Y alguna Bueno Aquella primera imagen Que vimos todos Y quedamos alucinados Cuando vimos La primera foto Del suelo De Marte Que mandaban Junto con la pata De la Viking Alucinante En aquellos En aquellos años Tenían Tenían dos cámaras Que captaban Imágenes en color Bueno Tenían Una estación meteorológica Anemómetros Sensores de temperatura Tenía sismómetros Que estaban Alojados en las patas Lo que yo creo Que no dieron Muy buen resultado Porque Por el tema Probablemente Del Viento marciano Pues los errores De Los errores Que le provocaban Pues quizás Las lecturas No fueron Todo lo correctas Que Que fueran Que serían Como Como las ha conseguido Insight Por ejemplo Más adelante Instrumentos Para medir La atmósfera Y ionosfera Y la interacción Con el viento solar Y un brazo De recogida De muestras Con el que Recogió Algunas muestras Y las llevaba A un A un laboratorio Que ya había incorporado Espectrómetros De fluorescencia Radios X Espectrómetros De masas Vale Instrumentación científica Ahí tenemos La La longitud La altura Dos metros 500 kilos Un poco más De media tonelada Y Lo que tenía también La La manera de alimentarse Era con generadores De radioisótopos Como Como lo tiene La Perseverance Y Curiosity A ver Aquí Yo tengo un enlace Con el programa Viking No sé si No recuerdo Si había Bueno Vale Este es todo El Si es todo el programa Con todas las Características No vamos a entrar En esos detalles Aquí tenemos Vemos algunas De las imágenes Que consiguió Las Viking De todos Las imágenes Hoy está leyendo Que Que todo lo que Todo lo que Todo lo que Fotografió Todo lo que transmitió Las Viking Están Estaba alojado En micro Digamos En micro Imágenes En Imágenes Analógicas Y creo que Las han Conseguido Digitalizar Todas Pero Al principio Los datos Que transmitían Se alojaban En Eso En Micro Imágenes Microfilms Analógicos Yo creo que Eso ya está Todo digitalizado Para poder acceder A ello Bueno Como veis aquí A la derecha Se puede ver El hielo de agua Por lo que Ya se vio Que Que en Marte Había Hielo Había hielo De agua No solo Hielo de CO2 Sino también Hielo de agua Más Más fotografías Y Me salto La Me salto Las Viking Y Y llegamos A la A la Mars Pathfinder A la Sojourner Aquel Aquel rover Si En este caso Si es un rover Que Que tenía Un Tenía un Aterrizador Un lander Y Y Encima Estaba El Pequeño El pequeño rover La NASA Lo que hizo Después de las Viking Esto fue En el año 97 Después de las Viking Intentó Hacer algo Que fuera Más Más Rápido Mejor Y más Y más Barato Unas Misiones De Bajo Coste La Mars Pathfinder Costaba Un quinceavo Del coste De las Viking Fue Una especie De experimento Para saber Si Podían Conseguir Enviar Enviar Un rover Y gastándose Y gastándose Muy poco Dinero Espera que me he ido Para adelante En la Diapo Le he ido Para atrás Bueno Aquí están Un poco Los datos La El lander Tenía una Tenía una Estación Una estación El lander El aterrizador El que Quedó fijo En la En el terreno Que tenía Una estación Meteorológica Y tenía Para medir el viento Llevaba diversas Mangas Mangas de viento Con los cuales Medías A diferente A diferente Altura Las Pues eso La La presión Medía Las temperaturas Etcétera Y aquí tenemos Las dimensiones Era realmente Era pequeñita Medio metro De largo Y pesaba Unos diez kilos Lo que es El rover Tenía Tres cámaras Estereoscópicas Que tenía Dos delante Dos cámaras Delante Y tenía Una Una de atrás En color Delante Tenía un espectrógrafo De rayos X Esto que vemos aquí Que lo utilizaba Para analizar La composición De las rocas Para Para realizar El experimento Tenía que Situarse delante De la roca Y estar como Unas diez horas Emitiendo los rayos X Y recibiendo Las Recibiendo la información Y procesándola Pero sí El trabajo Es de Unas diez horas ¿Qué? Diez horas Que son muchas horas Sí Sí, sí, sí Muchas horas Tampoco tenía Muchas más cosas Que hacer el hombre No Era su trabajo Era su trabajo Y tampoco Se cansaba Demasiado Lo que tenía Era un También tenía Un Por rayos Láser Tenía Un Sistema De detección De objetos Claro Como se movía Y realmente Se movía Muy despacito Tenía dos Dos rayos Láser Que lo que servían Era pues Para detectar Los objetos Lo que llevan Ahora Las cámaras De Curiosity De Perseverance Se llaman Hathcams 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 Cámara Cámara De detección De De detección De obstáculos O de problemas En este caso Láser Tenía pues eso Dos láser Tiene el láser Y supongo Que a través Del rebote ¿Qué te vas a quedar Con eso? A través del Del rebote De la imagen Pues Pues analizaba El objeto Que tenía Y era capaz Pues De sortearlo Pues El Estuvo Operativo Estuvo Operativo Me parece Que eran Cuanto Lo tenía Por aquí Unos Tres Meses Sí Hasta septiembre Bueno Julio El verano Del 97 Prácticamente Cuatro meses Estuvo Operativo Consiguió Enviar Recorrió Unos Cien metros Y envió Unas Unas Quinientas Imágenes Y aquí En este Enlace Lo que Vemos Es Fotografiado Por la Por la MRO Por la Mars Reconnaissance Orbiter Pues Lo que Pues una Parte O digamos Donde Estuvo Estuvo Lo que Pasa Es Que Este No No Lo Veo Claro Pero Sí Sí La Mars Parfine De Andar Por aquí El Paracaídas Los Corazas De Protección La Coraza De Protección Del Calor Bueno Esto Está Fotografiado Por eso Por la MRO Bueno Aquí Tenemos Tenemos Una cosa Muy interesante Que a mí Me gustó Mucho Y bueno Aquí lo tenemos A la derecha Antes de pasar A otra cosa Si lo veis Esto de aquí De la derecha Para los que Llevéis unos cuantos años En la grupa Pues Sabéis que fue Que hicimos una maqueta La maqueta De la Sayar Que nos tiramos Un Un buen Un buen Rato Unos buenos Días Haciendo Haciendo La maqueta Nos quedó Chula Hombre No se podía No se movía Evidentemente Y Peor que eso Pues que Si la movías Mucho Las ruedas Se caían Y tal Pero bueno Como era Para Pero como era Para una exposición Como era para una exposición Pues bueno Daba bastante El pego Bueno Lo curramos Y nos salió Yo creo que nos salió Bien Estoy contento Divino Vamos Más que divino Diría que está Está muy bien Pero divino Es ya mucho Pues eso Lo hicimos Hicimos una muestra Si no recuerdo mal En el año 97 Es dedicada a Marte Con motivo De la llegada Del rover este Pues creo que hicimos algo Así ya no recuerdo Muy bien En cómo se llamó La muestra Y tal No tengo Tengo más datos Aquí un poco La descripción De lo que era El aterrizador El lander Y el propio rover Bueno Es un poco La descripción Aquí están Las pangas De viento Y los sensores térmicos Este es el que cayó rebotando Con Airbag Sí Efectivamente Efectivamente Este es el primer El primer rover Que aterrizó Dentro de esas De esas pelotas De aire Claro Eso es lo que Yo me pregunto Supongo que habrá Mucha ingeniería ahí Porque tienen que saber Evidentemente Con todos los rebotes Que dio Pues que caiga O que tiene que caer O cuántas vueltas Tiene que dar Para que caiga Para que caiga En la posición correcta Y no quede boca abajo No he leído nada Sobre eso Pero tiene que ser interesante Cuál es la tecnología Que utilizaron Para conseguir eso Si se trata De que De que pueda dar Más vueltas De lo necesario Tiene pinta De que como se abrió Así como una flor También se ayudaría A lo mejor Pero claro Si está justo boca abajo No sé yo Claro No puede O sea Si cae boca abajo Y se abre Pues adiós No hay manera De darse la vuelta Entonces De alguna manera Tienen que saber Tienen que saber Cuántas vueltas da O No lo sé Habría que leerlo Es curioso Lo mismo Controlaron El desinflado De los ceros Y de esa manera Y de esa manera Consiguieron Orientarlo Efectivamente Sí Puede ser Puede ser Porque tenía un montón De bolas Alrededor Entonces poco a poco Pues sí Desinflando unas y otras Pues seguramente Encontrarían La forma De De caer correctamente Bueno Bueno y después De las De las Yarners Pues tenemos Las dos Maravillas Antes de De lo que Tenemos ahora mismo Aquí tenemos A la derecha El vídeo Que muestra Cómo Cayeron Porque las Sondas Spirit y Opportunity Efectivamente Cayeron De la misma manera Haciendo esos Rebotes Rebotes Tan bestiales Y esta sonda Pues digamos Que era más pesada Estas dos Sondas Eran más pesadas Con lo cual Quizás Tenían más problemas No lo sé Las La misión Mer A y Mer B Que son las La misión De Spirit y Opportunity Que eran dos Uy Dos Hay un ruido Por ahí Que Se acopla Se acopla Sí Las dos sondas Eran gemelas Aterrizaron En distintos Lugares De Marte Ya la he visto Esta imagen Muchas veces Sí Sí Y al final Y a la fuerza Parece ser Lo vamos a jodir Imagínate No te he oído No te he oído No sé quién Estaba hablando Manolo Sí La forma La forma Del triángulo Hacía de contrapeso Como un tentempié Que lo tiré Como lo tiré Puede ser Sí Puede ser Puede ser Claro Pues las dos Ondas Eran gemelas La Spirit Digamos que tuvo Menos suerte Que Opportunity Porque Spirit Después de recorrer Unos siete Kilómetros Y pico La última Transmisión Fue en marzo De 2010 Todos Yo Por lo menos Yo recuerdo Que salía En los telediarios El tema De que Una de las ruedas Queda atascada En la arena Y no Y no consiguieron Sacarla de ahí No sé si Quedó Cayó En una brecha O algo así De roca Y quedó atascada O era solo la arena No sé Ahí murió La sonda Opportunity Sin embargo Estuvo hasta El 2018 Y Seguramente Por la acumulación De polvo En los paneles Pues dejó De Dejó de emitir O dejó De transmitir Con la tierra Pero recorrió Eso Unos 45 kilómetros Lo interesante De estos dos rovers Es que Los dos Constataron La presencia De agua líquida En el pasado Que hubo Agua líquida En el pasado En Marte Por aquí He leído Que bueno Hay diversos Minerales Como son La jarosita La hematita O etita Y otros Cuya presencia Se asocia De que En algún momento Hubo agua En el pasado No se sabe Cuando Pero Comparándolo Con la tierra Esos minerales Solo se forman En presencia De agua O sea que Vale Parece bastante Obvio Opportunity Fue En uno de sus Movimientos Creo que Quería llegar A la zona Donde estaba La coraza O el Paracaídas Y Tuve la suerte De encontrarse Un meteorito Y pudo analizarlo Un meteorito Que Se supo Que era un meteorito Por el análisis Que hizo De 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 la roca Spirit También halló Lo que Pudo ser Un antiguo sistema Hidrotermal Y bueno Fotografiaron Las dos Pues remolinos De polvo Y las nueve Marciales Marcianas Los remolinos De polvo Esos que ahora Le llaman Las Dust Debil Los remolinos Estos De polvo Del demonio Polvo del demonio Algo así Bueno aquí Yo me Quizás me he complicado Un poco la vida Aquí está Un poco la descripción De la instrumentación De cualquiera De las dos De la Opportunity Por ejemplo Así Grosomodo Pues Lo que Lo que llevan Los Hay una cosa Que a mí me interesa Mucho Es el tema Se acopla por ahí Algo No sé Debes ser la Persever Eso A mí Una cosa Que me interesa Que me interesaba Mucho Es el tema De 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 la Transmisión De la Del rover Con la Tierra Que básicamente Es lo mismo En todos los Rovers Llevan Llevan tres Antenas Llevan una Antena de Alta ganancia Que consiguen Transmitir Los datos Directamente De la Tierra A la Red De Espacio Profundo A las Tres Antenas Que hay En la Tierra Una está En California La otra Está en Robledo De Chabela Y la otra Está en Canberra Entonces Consiguen Enviar Enviar Directamente A cualquiera De esas Antenas La que Esté en Posición En ese Momento Eso es Claro Forman 120 Grados Y Siempre Alguna De Ellos Está Visible Entonces Consiguen Enviar La Información Lo que Pasa Es que La Información La envían Muy Despacio Tenía Por ahí En algún Sitio Anotado La Velocidad De Transmisión Nada Del orden De 3 Byte Por Segundo O algo Así Muy Poquito Eso En la Antena De Alta Ganancia Luego Hay Una Segunda Antena Que Es La Baja Ganancia Que También Tiene El Mismo Cometido Transmitir A La Tierra Directamente Es Más Sensible Digamos Lo que Pasa Es que Tiene Transmite En todas Direcciones Entonces Bueno Pues Transmite Con Mucha Menor Velocidad Que La De Alta Ganancia Y Luego La Antena UHF Lo que Consigue Es Ponerse En Contacto Con Los Orbitadores Que Hay En 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 ese Momento Alrededor Del Planeta Y Esas Son Las Tres Formas De Comunicarse Que Tienen Que Todos Los Rovers Aquí Vemos Bueno Los Paneles Solares Vemos Las Cámaras Panorámicas Y Las Cámaras De Navegación Tiene Bueno Pues Tiene Por Por ejemplo Esto El Microscopic Inmeasure Es Una Es Una Es Es Un Microscópico De Microscopio Con Una Cámara CCD Con Esa Resolución 1024 Por 1024 Y Bueno Pues Se Usa Para Hacer Una Vista De Acercamiento A La Muestra Que Se Estén En Ese Momento Analizando Aquí Delante Tiene Una Especie De Taladre Una Especie De Amoladora Que Para Romper La Roca Y Conseguir Material Para Análisis Analizadores De Rayos X Espectrómetros De Rayos X Otros Tipos De Espectrómetros Bueno Por aquí Tengo bastante Información Sobre ello Pero Es que Bueno Es Mucha También Una de las Cosas Que me Que me Resultaba Muy Interesantes Era Qué Qué Tipo De Procesadores O De Ordenadores Llevaban Y Aquí Tenemos Cuál Es el Ordenador Que Llevaban Las Que Llevaban Las MERS La Misión MERS Opportunity Es Una Es una RAT6000 De IBM Que Está Protegida Contra Radiación Cualquiera De Que Haya En Ese Momento 128 Mb De RAM 3 Mb De EPRON En Fin Poco Más Aquí Aquí Tengo Un Enlace A La RAT Para Más Información Por si Alguien La Quiere La Quiere Ver Pero Vamos No Tampoco Vamos A Entrar Más En Ella Otra Cosa Curiosa Es El Tema De La Velocidad A La Que Se Desplazaba Pues Como Veis Aquí 10 Milímetros Por Segundo Era La Velocidad Máxima Que Conseguía Que Conseguía La Spirit Hoy La Opportunity Aquí Tenemos Una Imagen Del Recorrido De La Opportunity De Esos 45 Kilómetros Y Aquí A la Derecha Aquí A la Derecha Se ve Se ven Los Bueno Una Vista En el Balcón Viendo El Cráter En De Abur Capturado Por La Sí Bueno Vista De Opportunity En el 2012 Veis Los Paneles Están Hechos Están Llenos De Polvo Están Pues Eso Que Que Duran Lo Que Duren Y Esta Imagen De Aquí Arriba Es Super Chula Porque Aquí Está El Enlace Esta Imagen Esto Esto es Una Foto Hecha Por La MRO En Donde Se ve La Opportunity Aquí En El Cráter Victoria A A ver A ver Si Se ve Un puntito Que Dicen Que Es La Opportunity A ver Si Conseguimos Ver Esto Eso Eso Es Lo Veis Ahí Ese Puntito Joder Que pasada De sitio Que bueno Nos Dicen Que Es La Opportunity Vamos A creernoslo A ver Si va A ser El El Otro De Abajo Eso No No Dicen Que es Esto Estaba La Parte De Arriba El Cráter La Parte De Arriba Sí Aquí En Cráter Victoria En Este Cráter De Aquí Está Ahí Recuadrado El Recuadro Arriba Sí Creo Que se Puede Hacer un Poquito Más De Zoom Bueno Si hacemos Un poquito Más De Zoom Sí Sí Tienes razón Sí Se ve el puntito Ahora sí Sí La mota Esa Ahora sí Curiosa Curiosa foto Muy bien Bueno Curiosa Y muy bonita Me encanta Me encanta Esa foto Y aquí Tenemos Bueno Pues un poco El resumen De las dos Seis años De vida Para la Spirit 124.800 Imágenes Que pudo enviar 4,8 millas Los 7 kilómetros Y pico Y los Los grados De desnivel Por donde pudo Moverse Para la Opportunity Pues algo más 14 años 217.000 Imágenes Los 45 Kilómetros Y bueno 32 grados De desnivel Ese es el Y No me puedo ir Sin De la Opportunity Y la Spirit Sin mostrar Estas cositas Tan majas Es que me encantan Estas imágenes En 3D Me encantan Sí Qué chulo Es una Es una Es una Es una chulada Es falta Que hable Es falta Que hable Que se mueve Se mueva sola Venga Cúrrate una maqueta Guau Se le dice Pablo Lo que sí Lo que sí he encontrado Perdón Me he ido para adelante Me he ido para adelante Un momento No sé No sé de cuál No sé si me lo he saltado Pero he encontrado Para hacer una maqueta Yo creo que es de la Curiosity Una maqueta en papel Seguro que hay Y está en un PDF Y bueno El enlace Pues lo tengo por ahí arriba Sí Bueno Si dejamos la Si dejamos a las A las dos Mars A la Opportunity Y a la Spirit Pues el siguiente Digamos Cronológicamente La siguiente sonda El primer envío Que se hizo Fue la Mars Odyssey Que por lo que leo aquí Desde diciembre O sea En diciembre del 2020 Seguía operativa Y esto se lanzó En el 2001 Ya ni me acordaba De verdad La Mars Odyssey O sea que En principio sigue Sigue operativa Para el estudio del clima Realizar un mapa de superficie Y bueno Se usa también Como enlace Para vehículos De superficie Como habíamos antes Con la antena esa De UHF Que veíamos La otra Aquí es que tengo Aquí es que tengo Dos sondas Una fue la Mars Odyssey Y en el 2003 Se lanzó la Mars Express Que esto Era una Era una sonda De la ESA De la Agencia Espacial Europea Aquí Bueno Pongámonos tristes Porque tenía Un orbitador Y un lander El orbitador Bueno Sigue operativo Creo Sí Seguía operativo Pero el lander Que era el Beagle 2 Que lo hizo Gran Bretaña Reino Unido Se perdió Se perdió En el aterrizaje Creo que se estrelló Se estrelló Esta es una imagen Tomada por la MRO De lo que puede haber sido De los restos Del Beagle Del Beagle 2 En realidad Lo que se cree Es que Que tuvieron un fallo De diseño Porque Pasa Pasa La siguiente Sí, espera Que me he ido Para Siguiente O sea Tuvieron Un fallo De diseño Porque no se llegó A abrir Totalmente Entonces Ahí en esa imagen De arriba Se ve que De los En total Debería haber Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis circulitos Y solamente hay cuatro Porque no se terminaron De abrir Y debajo del último Estaba la antena De alta ganancia Con la que podrían Haber hecho algo Pero como no se llegó A abrir Pues no hubo Comunicación alguna Con la Tierra Entonces Que falló Algún tipo De Bisagra O de No sé O de algo Que no terminó De abrirse Bueno Hablan de que Hubo un problema En el descenso De que había Un sensor De altitud Que también dio fallos Y por eso No consiguieron Usarse A baja velocidad No sé Algo de eso Oí yo En su momento Sí, sí Sí, tampoco He profundizado Mucho más En esto Pues una De las Misiones Que tenía Que tenía La Mars Express Es Pues la Tomar fotografías De alta resolución Ha conseguido Fotografiar Y cartografiar 150 millones De kilómetros Cuadrados Y aquí En este enlace Lo que hay Esto es una cámara Alemana Y en los laboratorios Los laboratorios Alemanes En base a En base a Todas las fotografías Que ha tomado Han hecho Pues Esto Maximiza Maximiza La verdad es que Me parece impresionante Me parece impresionante Claro que lo es Me parece un poco Al de la luna Que veíamos El otro día Pero esto Tiene menos resolución Claro Pero bueno Es una pasada Es una pasada Sí, sí, sí La Vigel ¿No fue la que Se mezclaró En kilómetros Con millas? No, eso estaba Ya Eso estaba Estaba No era otra Me parece No era la Vigel Era otra Espera a ver Como lo he visto Los europeos Como era una colaboración Los europeos Usaron millas Y los Los sajones Usaron kilómetros Y la diaron Para Eso me suena Que fue Una sonda Una americana No fue una sonda europea Es que no me acuerdo El nombre Oye Qué pasada Imágenes Os comento una cosa Que me ha hecho Mucha ilusión De lo que comentaba Eduardo Yo siempre había sabido Pero no sabía Una cosa Que ha ocurrido Que de pequeño Me marcó Que no sabía Cuál había sido Está diciendo la Vicky Con los laboratorios Que tenía Y era que había Una prueba Un experimento Lleado por españoles Para saber Si había vida en Marte Y el resultado Fue que era positivo Había vida en Marte Ah Es el La La que dice Descubrieron Descubrieron Que daba positivo No solo con la vida Sino que Esa injusticia Muy extraña Que se podía producir En Marte También daba positivo Ah Eso son Los Sí, sí La La polémica Esa De las De las De las Vikings Que bueno Por los Por las investigaciones Que hicieron Pues Todavía se especula Con la posibilidad De que La Viking Sí encontrará vida Pero creo que Eso ya está Eso ya está olvidado La La sonda que decías tú Juan Pedro Era Era la Mars Climate Orbiter Ajá No hablo de ella Porque fue un fracaso Aquí dice Está en La página esta Dice Bueno Es un orbitador Enviado a Marte Se dio perdida El 23 de septiembre Del 99 Cuando se distració De la órbita marciana Debido a la baja A la baja altitud De aproximación 57 kilómetros Y la Susiguiente destrucción En la atmósfera El error fue debido Al uso de dos sistemas De medición Diferentes Sistema métrico decimal Sistema anglosajón De unidades Eso fue la Mars Climate Orbiter En el 98 Ok Muchas gracias Sí Sabía que estaba Aquí En la Vale A continuación Están Bueno La famosa Que ahora mismo Está Que está Consiguiendo Tantas fotografías La La MRO La Mars Recognizing Recognizing Orbiter Que bueno Pues El objetivo principal Es mapear La superficie De Marte Con Cámaras De alta resolución La cámara Que le llaman La high-rise High-resolution Amazing science Experiment Experiment Y es esto Esto es la cámara Un pedazo de cámara Como veis por aquí Claro Es que es un Es un satélite espía Pero en Marte Sí 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 Un pedazo de telescopio Enfocado a A la superficie Que no veas Yo creo que Vamos No hay ningún otro Que tenga tanta resolución Como este Ahora mismo Bueno Estas son algunas De las fotos Hechas por la High-rise La famosa Foto del descenso De Curiosity Aquí a la derecha El descenso Del Perseverance Me gusta más La de Curiosity La tomó con mejor Digamos calidad O porque estaba Más cerca Probablemente Abajo Una foto Del Curiosity Decía ahí En el artículo Que leí Como una mota Azulada En Bootland Bay Ese es El Curiosity Sí Y perdona Desde el 2005 Sigue ahí todavía Sigue en Marte La MRO Sí Sigue funcionando Y tomando Bueno de hecho La última De lo último Pues la foto La foto que hemos visto Antes que he visto con Miguel La foto del paracaídas De Perseverance Que está en la superficie Y el propio Perseverance Pero ya Una resolución Buenísima Qué bien Aquí Bueno aquí tienes El catálogo De las imágenes De la High-rise Está en Bueno no las vamos a poner Pero hay como Pues según esto Aquí hay 68.000 Casi 69.000 Imágenes De la High-rise O sea que Si un día te pones A buscar por aquí Pues encontrarás de todo Maravilla Este es todo Las imágenes esas En las que aparecen marcianos Claro que Están las Están las Están censuradas Están piseladas Están a punto de lanzar La SN10 En menos de 5 minutos Creo que sale Ah sí Sí Están ya El siguiente paso Es el lanzamiento Aquí la de la NASA Pone 9 minutos 9 minutos 51 segundos Si queréis Acabamos con esta Acabamos con esta Que me encanta Esta sonda Y dejamos Lo dejamos El resto Para otro día Si queréis Sí Pues estaría bien Porque está muy interesante Vale La sonda Fénix De la que yo Al menos He oído hablar poco Y no porque Y no porque No fuera importante Pues Es una de las ondas Que se ha lanzado Lo más cercano posible Al polo norte Marciano De hecho Bueno Ha durado Ha durado Como unos 3 meses En los 3 meses Ha conseguido Un montón de cosas Muy interesantes Pues es El objetivo principal Acceder a la zona Cercana al polo norte Hacer prospecciones Con un brazo robótico Y bueno Para el descenso Ya aquí Empleó Empleó Los propulsores Como las Biking No las bolsas de aire Es la primera vez Sí Después Ya no creo Que vayan a utilizar Lo de las bolsas de aire Más Esto aterrizó En el Aterrizó en el 2008 Y Se perdió En octubre Y se perdió El Se perdió Contacto En En mayo del 2010 Sí Por el tema Del invierno marciano Con las bajas temperaturas Esto es una Una imagen De la De la sonda Con todos sus Instrumentos científicos El brazo robótico En fin Las estaciones meteorológicas Las cámaras Estás echando Que la puerta La ve a mí La deja trancada Mira Tu hermana O sea Luego puede Si entiende Para el micro abierto Se oye fatal Sí Alguien tiene el micro Sí Yo creo que es Manolo Y Compañía Bájalo Bueno No sé No me entero Cuando hablo Yo no sé Si alguien Me está diciendo algo Mira Aquí Los he muteado Ya está Ah Genial Mira Las sondas La sonda Fénix Es la La primera Que ha encontrado Claras evidencias De hielo De agua En el suelo En una En una excavación Encontraron Trozos de hielo Realmente se quedaban Pegados Al Al brazo Excavador Y Y los trozos De hielo Se sublimaban Cuando Cuando salían Fuera De debajo De la superficie Otros resultados De otra muestra Del suelo Confirmaron Presencia de agua En septiembre En septiembre Se detectó Nieve En la atmósfera En nubes A 4000 metros De altitud Los copos Se sublimaban Antes de llegar Al suelo Esto lo Lo consiguió Detectar Con unos Con unos Láser Tiene unos Detectores Por ahí No sé si Ahora los podemos Ver Y con eso Lo detectaba Y bueno Aparte de eso Con otros Instrumentos Científicos Revelaron Revelaron Pues la Presencia De Agua Y Esperad porque Me he ido Demasiado para adelante Y En esta foto Que se ve aquí Que hizo El brazo Robótico La cámara Del brazo Robótico Se ve Lo que Probablemente Sean Gotas De agua Claro A tan baja A tan baja Temperatura Lo más probable Es que estas gotas De agua Pues sean Supersalinas O sea Prácticamente Salmuera Para que se Para que se Encontrara En 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 Modo En Forma líquida Por lo menos Es lo que Aparentemente En la rueda En las patas Se ve Y Es lo que ellos Lo que ellos Piensan Que es agua Salmuera Con lo cual Bueno pues Es una sonda Que Realmente Digamos Ha detectado Y ha Corroborado Que se puede Encontrar Agua Agua líquida En Marte No solo Hielo Aunque bueno Con una Concentración De sales Pues Excesivamente Es una Barbaridad La MRO Hizo estas dos Fotos De la Sonda Fénix A la Izquierda Tomana En el 2008 Se ve con sus Paneles Y tal Tan bonitos Y en el 2010 Se ve Un punto negro En lo que Probablemente Pues indica Que los paneles Se fueron ya Al traste Y la sonda Murió Por falta De energía Claro Pero bueno Cumplió Bastante bien Su cometido A mí me ha Resultado Muy interesante Esta Esta sonda No la No había Leído Mucho Sobre ella ¿Cómo va el tema? ¿Van a salir? Estamos a 5 minutos Estamos a 5 minutos Porque está Un minuto Del directo De SpaceX Y se suelen Conectar 5 minutos 439 Lo corto Entonces Seguimos en otro Momento Vale Vale Sí Porque Comparto yo Youtube ¿Vale? Venga Oye Está muy interesante Yo quiero Seguir Sí Tenemos que seguir Eduardo Tienes que seguir Es que ahora Vienen los más interesantes Claro Aló Aló Bueno Vamos a ver Si esta gente Un momento Un momento Que no A ver Lo hago otra vez Compartir Sí Compartir con sonido Compartir El trabajo Lo estoy viendo ¿Verdad? Sí Sí A ver Ahora Tengo que Seguir El volumen Sí, sí Esto Y aquí A ver No se oye nada ¿No? No Porque no se oye Oh Eso que tiene ahí detrás Es el Ecemo O es Marte Pero espera Que estoy preocupado Ahora te lo cuento Vale Vale ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah Sí, se estaba oyendo ¿No? ¿Lo oís? La sonda Miguel Lander Miguel Lander Tres minutos Tres catorce Qué nervios ¿Sigo compartiendo o no? Compártelo No vemos No vemos nada Miguel vamos Voy Te hace de arrancar Ahora ya se oye Otro Otro tres de vuelo ¿Estáis oyendo? Ahora sí Lo estoy viendo Sí, sí Ahora sí Señores Ay madre Que de humo Tres minutos Cuarenta segundos Estoy en los nervios Filipino Filipino Antes de Antes de la maniobra Vamos gente Vamos vamos Dos minutos y medio Carlos Mujal Actualiza Ya está Miguel actualízalo Porque la que tú pones Se sale tres minutos Y en la otra Ya salen dos catorce ¿Cómo lo actualizo? Pues no sé Yo es que la de la De la página de la NASA Quedan dos minutos Dos ocho Ya Está como siempre Este lleva un Y la tuya sale un poco más Dos catorce Lo en SpaceX Es que lo veis Un poco antes Y aquí lo veis con mis comentarios Eso es Eso es lo que acabo de decir Tengo de retraso Bueno Suele ser Entre diez Veinte segundos Es lo que Es lo que hay Así que Vamos vamos ¿Qué creéis? ¿Que se va a pegar o no? Dos minutos ¿Apuestas o no haya apuestas? 100% que lo consigue Ahora El problema es La cadera Que la ve antes ¿Y un BCN Sigue siendo Igual de pesimista O que 30% Lo seguís dando? De momento Al menos La imagen Me está llegando bien Tres y luego Están llegando Perfectos No sé si como lo estáis viendo Pero yo Estoy viendo Porque el otro Ve falló Sí Y creo que esta vez Cuando Eso sí Yo también lo estoy viendo Va a frenar Bueno yo lo estoy viendo Va a encender dos Y si lo todo está bien Se apaga uno Sí Exactamente Para que no le pase lo que es la última vez O sea que tú no lo vas a ver antes que nosotros Vamos a ver qué número escoge No puedo hacer spoiler Si Quedan 47 segundos Ya ya Si es que Viéndolo con el canal este Va a unos 20 minutos Hoy Unos 20 segundos Vamos que nos vamos 26 Vamos Nos va a hacer spoiler Oye ¿Dónde va realmente esta NAP? ¿Va a algún sitio o no? Menos dos minutos Menos dos minutos Es otro problema El 7% de posibilidades le da Brian Alberto Morales Ronríguez Vamos, vamos Lourdes no hagas spoiler Estoy de los nervios Yo según me vean la cara o lo veis 40 10 segundos 10 segundos quedan en la Eso lo ahora El 10% de posibilidades le da Sergio 5, 4 Ay, ay, ay Si me voy ahora no lo vemos Si me voy ahora no lo vemos 30 segundos No ha salido Está todavía Ahora, ahora Ahora, ahora Un saludo, Luis Ancho Ya han salido Podría mutear, eh Podrías haber conectado tú, Lourdes Venga, 20 segundos Getting ready for the ignition Venga, de momento todo bien, eh Ha encendido motores pero no ha salido todavía Está ahí y todavía ha pasado Ahí, 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 ahí No pinta bien, no pinta bien, eh 5, 4, 5, no pinta bien Hacía Silvers de la rocha con sus 50 mil Desde Nicaragua Oh, un aborto No ha salido Nada, apagó No ha salido No ha salido Ha hecho ignición pero la ha apagado Un aborto Uy, ha habido una preignición ¿En serio? Nada Flush Se ha volado Se ha volado, eh Que están viendo Que se sale del rango Y ya, evidentemente Como ha habido Ignición O preignición Pues Pues ha habido aborto Ha habido un aborto automático Y entonces, ¿ahora qué? Pues otra vez Pero Hoy no tenemos No tenemos ya nada más Más oportunidad Que No, al haber habido una preignición De los motores Ya no Ya no se puede reciclar Y bueno, ha habido alguna En la telemetría Ha habido algún valor Fuera de rango Y el El sistema automático De aborto Del vehículo Pues Pues ha abortado La La inición Y el lanzamiento Así que bueno Gatillaza Como dice por aquí Nacho Claudio Así que hoy tampoco vamos a Nada A sortear La Otra vez La taza Porque evidentemente No ha habido lanzamiento Hay que esperar a que Haya el lanzamiento De eso de compartir Tendría que haber sido Estamos de mal en peor Esta vez ni ha salido Si quiera Pues nada No se me ha quedado Con las ganas Que preguntabas Esto en Marte Sí, María Que esto en Marte De verdad No lo conoces ¿El qué? ¿El qué? Ah, sí, míralo Anda, Miguel Es el de Ceomo Es el de Ceomo El de Ceomo Pintado de rojo Qué bueno Se ven unas torres Unas torres Ahí de alta tensión En Ciudad Se ven unas torres Que ya estamos Te reformando Marte Bueno, Eduardo Como quieras Esto se ha acabado No sé Como queráis Son las nueve Ya es un poco tarde Yo prefiero Si no te importa El miércoles que viene Pues está muy chulo Está muy bien Está muy chulo Tengo que salir ya Sí, pues nada El próximo miércoles Vamos Vale Perfecto Pues nada Muchas gracias Muchas gracias Muy interesante Ha estado fenomenal Está muy bien Muy bien preparada Además Me gusta Muy chula Queda lo mejor también Claro Sí, lo más moderno Queda lo más moderno Claro Genial Pero había que ver Había que situarse Yo creo No, está bien Sí, sí Todo el recorrido Claro Que es lo que hemos hecho Es que yo creo Que es lo que ha hecho Que es lo que ha hecho El hombre Digo Que es lo que ha hecho El hombre y la mujer Por ser Con todo esto El ser humano Que es lo que ha hecho El ser humano Un 50% De las ondas Que han lanzado Han conseguido Su objetivo Y otros un 50% Sí Alrededor Sí Alrededor del 50% Fíjate Que sí Eso dicen Que realmente No son fracasos Bueno Es una forma De aprender Claro Es una forma Optimista De ver la vida Claro Y por qué no Sí Claro que sí Hay que aprender De los fracasos Claro que sí Muy bien Pues nada Muchas gracias Eduardo Gracias a vosotros Por escuchar No A ti A ti A ti Y nos vemos El miércoles que viene Fenomenal Venga Un beso a todos Besitos a todos Adiós Adiós Chao Chao